Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Adásme y hoy nos encontramos para continuar con la versión 2021 de nuestro club de lectura, actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. En esta sesión, la lectura y conversación se centrará en la obra Tala, de la poetisa chilena y premio Nobel Gabriela Mistral, correspondiente a su tercer poemario, escrito en 1938 y publicado en Buenos Aires por la editorial Sur. Mistral en este poemario demuestra un profundo sentido de identidad y preocupación por la tierra americana, dando paso a un nuevo caudal poético, demostrando su profundo interés y preocupación por el devenir de los niños españoles, víctimas de la guerra civil española. Gabriela Mistral cedió íntegramente todos los derechos de este libro a las instituciones catalanas que acogieron a los niños desamparados durante la guerra. Este último conversatorio del semestre es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navi. Nos reunimos virtualmente a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live de Bibliotecas UC y que quedarán en la memoria y para la historia junto con todas las grabaciones de las escenas anteriores. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que no es posible los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla y las contestaremos más adelante. Dicho esto, haré una pequeña reseña de María José. María José Navi es autora de la novela Saint y Kenzugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año dos mil diecisiete, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe y el dos mil dieciocho, su libro Lugar, fue finalista del premio Municipal de Literatura. En el año dos mil diecinueve, obtiene el premio Mejores Obras Literales. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una Música Futura, vía Kindenberg Editorial. A ella le encanta escribir escuchando música desde la música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, hasta grupos como Frozen The Machine y Taylor Swift. Es una invitada recurrente al programa del fin del mundo, que conducen a Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra y como ellos la han llamado villana invitada a lo Batman, es decir, en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, y actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es columnista en la revista de libros del diario El Mercurio y en el The Clinic. En el catálogo de bibliotecas UC están algunos de sus trabajos en formato digital para la comunidad UC, debo advertir. pueden acceder a través del enlace que se colocará a través del chat en breve. Y ahora, adentrándonos en la notable obra que veremos, que en palabras de la especialista Magda Sepulveda Eris, que por cierto también es profesora de nuestra casa de estudios, la voz que articula el libro deja claro que el conocimiento de lo indígena es descubrimiento de su adultez. La poeta explica un antes, un pretérito de su vida, cuando no entendía su subjetividad indígena, y un después, cuando reconoce ese espesor que la habita. María José, todo bien. Muchas gracias Domingo, muchas gracias a la biblioteca y a todos los superhéroes de la biblioteca que nos acompañan tras bambalinas y que contestan las preguntas en el chat y hacen que todo esto sea posible. También muchas gracias a la Facultad de Letras que me deja hacer estas locuras que esperamos contribuyan a acompañarnos en estos tiempos de cuarentena y de pandemia. Como bien decía Domingo, este es el último capítulo, el último episodio del Club de Lectura del 2021, o uno podría decir, siguiendo con las series como el mid-season, ese momento entremedio que se hace como un breve descanso antes de que continúe una temporada, entonces nosotros hicimos este primer ciclo de cuatro obras de literatura latinoamericana, que hicimos centrarnos en libros que fueran de fácil acceso, fueran fáciles de conseguir, y que fueron muy importantes dentro de la historia de la literatura latinoamericana. Así leímos Pedro Páramo, luego seguimos con La Mortajada de María Luisa Dombal, Pedro Páramo de Juan Rulfo, seguimos con El Matadero de Esteban Echeverría, y ahora terminamos, volvemos a Chile, aunque ni tanto porque vamos a ver hoy día cómo gran parte de su vida Gabriela Mistral la pasó en el extranjero, vivió en distintos lados del mundo y un poco su reflexión, mucho de su reflexión en su poesía va hacia allá, a esta figura de la extranjera, de quien no tiene un país, o tiene un país que se le desarma, vamos a hablar de eso en un momento, cerramos con Chile, pero pareciera que no, como sí y no, y es la primera vez también que miramos una obra poética, en general nos hemos dedicado a la narrativa, así que este también es un poco un salto a lo desconocido, y la idea es, como dice Domingo, para aquellos de ustedes que no han participado anteriormente, es una conversación más bien informal, lo que yo hago es hacer un recorrido en referencia a la autora, algunos aspectos, temas centrales del libro, y nos vamos a detener en esta oportunidad, ya que es un libro de poemas y se nos permite, nos vamos a detener en algunos de esos poemas para analizarlos con un poco más de atención y detención, yo siempre hago el disclaimer de que todas estas obras de las que hablamos en el club de lectura son obras inmensas, de las cuales nos podríamos pasar meses o años conversando los distintos aspectos, así que yo propongo en este viaje, en esta sesión, una lectura, nos vamos a fijar en diferentes temas, por supuesto que no vamos a lograr hablar de todo, todo sobre este libro, y los invito a que vayan, a medida que se les vayan ocurriendo, no esperen al final, a medida que se les vayan ocurriendo preguntas o comentarios, que los vayan dejando en el chat, porque los superhéroes tras bambalinas pueden ir contestando algunas cosas, van recopilando las preguntas, y así cuando yo termine de hablar, Domingo y Andrea me pueden hacer esas preguntas y podemos conversar sobre otros temas que tal vez a ustedes les llamaron la atención, también yo siempre invito a que me escriban, al final, o ahí pueden de nuevo los chicos de la biblioteca tal vez poner en el chat mi correo electrónico, que es mjnavia.uc.cl, es muy fácil, mi correo de la universidad, estamos en final de semestre, así que ténganme paciencia, pero si hay alguna cosa que les genera dudas o que quieren conversar un poco más, siempre me pueden escribir y intentaré responder lo más rápido posible, eso como mini introducción, genial, ahí pusieron mi correo para que se lo guarden, porque a veces pasa que uno se inscribe en algún club de lectura o va a una charla y cuando está en la charla no se le ocurre a veces la pregunta, pero ese día en la noche, al día siguiente, oh, se le ocurre algo y piensa, pasó la vieja, pasó la oportunidad, no, siempre está la oportunidad de volver a preguntar para que cuenten con ello también. También vuelvo a contarles a todos ustedes, si no han venido, que mis presentaciones son más que nada para ir, para que no me estén mirando a mi todo el tiempo, y para poder ir ordenando las ideas y los temas, pero no es que aquí haya un montón de información. Entonces, como bien decía Domingo, hoy día vamos a conversar sobre Tala, yo voy a hacer algunos comentarios también a propósito de lagar, de desolación, porque son libros que si bien funciona cada uno en sí mismo, hay conexiones que son también interesantes, como bien señaló Domingo también, y es lo primero que yo, bueno, ese es Gabriela Mistral, de spoiler les digo que traté de buscar todas las fotos en donde sale ella sonriendo, ojalá con perritos, porque muchas veces tenemos una idea de Gabriela Mistral como un personaje muy severo, como una figura de una maestra muy seca, muy severa, lo que hace que se convierta en un personaje algo distante, siento yo, y Gabriela Mistral tenía un montón de facetas y demostraba mucha pasión por muchos temas que le interesaban, y entonces quiero traer a esta figura y salirnos de la maestra severa, que además era un tema que ella la problemaba mucho durante su vida, ella misma hablaba de sí misma como que era fea, que la miraban en menos, hay incluso críticos que mientras ella, durante su vida, hablaban de ella como de alguien que no se preocupaba por su apariencia, que no se maquillaba, que no se preocupaba por vestirse particularmente bien, y que eso mismo se podía ver en su poesía, que era una poesía más bien sencilla y despojada de artificios, y hacían esa relación que me parece que también es una relación un poco injusta, o que viene con un sesgo muy feo, entonces hice el gesto de buscar también todas estas fotografías donde vemos esa felicidad en la vida, yo creo que también, si bien vamos a hablar de algunos temas de Tala que tiene relación con el dolor, con el duelo, con la muerte, también hay un gozo en esos poemas, y hay un gozo que vale la pena también reconocerle. Bueno, y Gabriela Mistral, me adelanté, Gabriela Mistral, no se llama Gabriela Mistral, perdón que haga, voy a ser muy breve, un par de cosas biográficas, solo por si hay alguien que se está conectando de otro lado, nunca supo quién era Gabriela Mistral, y solo para dar como un contexto muy breve, porque lo que me interesa es que nos centremos en la obra, que podamos hablar de su poemario. Gabriela Mistral en realidad se llama Lucila de María Godoy Alcayaga, nace en Vicuña, en Chile, y en una familia de ingresos más bien modestos, hija de un padre profesor y una madre modista, costurera, y en el caso, y el padre cuenta la historia, abandona a su familia cuando Gabriela Mistral tiene como tres años, y la figura de la madre va a ser muy central en su poesía, de hecho, si pensamos en Tala, Tala está dedicado a a su madre, comenzamos con un duelo por la muerte de su madre, la madre de Gabriela Mistral muere en 1929, bastantes años antes de la publicación de Tala, pero está todo ese eco, ¿no? De esta madre y de la... y no solo el duelo de la madre, de su propia madre que falleció, sino que también la idea de la maternidad, la imposible maternidad en su caso, no digo porque sea biológicamente imposible, no tengo idea, no me voy a meter en ese tema, pero sí como algo que no... que ella enfrentaba muchas veces en sus poemas, como algo que no iba a pasar en su vida, ¿no? La maestra en lugar de la madre. Y ella va desde muy pequeña, se va a interesar por la educación, a los 15 años empieza a trabajar como ayudante en una escuela, luego se va a ir profesionalizando, se va a vivir a Santiago en 1910, y empieza con algunos estudios para ser maestra, para ser profesora, y va a pasar muchos años transitando por Chile primero ejerciendo de profesora en Traigén, en Punta Arenas, en Temuco, en diversos lugares, hasta que también ella va a empezar otro tipo de tránsito en el extranjero, que va a ser algo que va a marcar mucho su poesía, y que a veces no... cuando uno estudia a Gabriela Mistral en el colegio, en Chile por lo menos, no sé si hay gente que no está mirando a otro país, pero por lo menos en Chile cuando uno lee a Gabriela Mistral, casi siempre lo que nos hacen leer son los poemas más bien infantiles, o que tienen las rondas, ¿no? Uno la lee cuando uno es muy chiquitito, y además otra cosa que se suele centrar es en eso, ¿no? Y la relación con el Valle del Elqui, y la relación con la cordillera, con la tierra, lo telúrico que se dice, y que es algo que por supuesto es parte importante de la poesía, pero también lo es toda esta otra dimensión de la extranjería, de sentirse que no pertenece, de este ser una persona errante, que va a vivir en distintos lugares del mundo, porque va a ser cónsul en algunos de ellos, porque va a ser invitada a hacer clases, como en el caso de Estados Unidos, ella vive en Brasil, en Ginebra, en Estados Unidos, en México, en Portugal, en México vive... de hecho fue muy importante para la reforma educacional que se vio en México, o sea, no solo que fue y vivió, y no sé, se dico a mirar por la ventana y escribir, sino que tuvo un rol fundamental en términos de la educación y la configuración de la reforma en ese país. Entonces, importante también fijarse en esa faceta, que es algo que también relaciono con la otra autora chilena que vimos en este mismo club, que es María Luisa Bombal, que también no se suele hablar tanto de los años extranjeros de María Luisa Bombal, y nos solemos centrar más en su... en verla desde Chile, cuando también tiene todos estos años afuera y que van a tener una incidencia en su obra. Gabriela Mistral también, obviamente, me imagino que a todos les suena, porque fue la primera mujer iberoamericana en ganar el premio Nobel, y además fue la primera latinoamericana, hombre-mujer, en ganar el premio Nobel. Entonces fue un premio, siempre el premio Nobel me parece un premio importante y que señala no solo calidad, sino un montón de otras cosas, pero en este caso además tiene este otro valor que fue la primera, y que un poco abre la puerta, yo siento a los reconocimientos que se le van a dar después a otros escritores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, y otros. Nosotros nos vamos a centrar hoy día en Tala, no quiero perder mucho tiempo en devaneos biográficos, sí, cuando revisemos ciertos poemas vamos a mirar algunos aspectos de su biografía, o vamos a volver a ciertas imágenes de la vida de Gabriela Mistral. El poemario que vamos a hablar hoy día es Tala, y como bien decía Domingo, se publica en 1938, se publica en el extranjero, al igual que Desolación. Ahí también es donde vemos esta importancia de Estados Unidos dentro de la biografía de Gabriela Mistral, porque fue con la publicación de Desolación en Estados Unidos, en Nueva York, que Gabriela Mistral se empieza a hacer más conocida. Entonces le abre muchas puertas, si bien en Chile ya había ganado los Juegos Florales, los Juegos Literarios, había publicado un par de cosas en periódicos, pero es esta primera publicación de Desolación en Estados Unidos que le abre más puertas, luego Ternura, que va a ser su siguiente libro, lo va a publicar en España, y venimos después con este tercer libro que es Tala, que se publica en 1938 en Argentina, en la Editorial Sur, que era de Victoria Ocampo, la gran intelectual argentina, y con quien Gabriela Mistral tenía una amistad. Y como bien dijo también Domingo, que me robó las cosas que yo quería contar, no, mentiras, muy bien, pero lo vuelvo a retomar, es un libro que está muy relacionado con la infancia, y con la justicia, y con un dilema que todavía está presente hasta hoy en día, la idea de los refugiados, de los niños huyendo a veces de situaciones complejas, en este caso de la guerra. Y entonces Gabriel Mistral le dedica este libro a los niños vascos, y como bien dijo Domingo, las ganancias del libro también van dedicadas a ello. Y de hecho, Victoria Ocampo no cobró tampoco, o sea, ella se encargó de la publicación del libro, y fue todo en fin de poder ayudar y colaborar. Este gran corazón de Gabriela Mistral, o este preocuparse por la infancia, tanto en Chile como en otras partes del mundo, se vio incluso hasta el fin de sus días, cuando Gabriela Mistral murió, me adelanto mucho, pero cuando Gabriela Mistral murió, que muere en Nueva York, además luego se repatrian sus restos en 1957, y en enero del 57 muere en Nueva York Gabriela Mistral, de un cáncer de páncreas, ella, en su testamento, ella dona en un primer momento todos los ingresos de sus libros, creo que son los publicados en Latinoamérica, se los dejó a los niños de Montegrande, creo, en Chile. Y todas, imagínense todos los libros, todas las ediciones, es bastante, como ella también no tuvo familia, o bueno, o por la razón que ella haya decidido, se lo dona a este lugar, que fue el lugar donde ella pasó su infancia, o sea, ella nació en Vicuña, pero después se va a, vive en Montegrande mucho tiempo, y entonces le deja eso, y el resto se lo deja a Doris Dana, que era secretaria, amiga, muchos dicen también que es su pareja, como que han habido distintas etapas de eso, probablemente su pareja, o con quien tenía una relación muy íntima y muy importante en su vida, y ella le dona los derechos y las regalías de los libros publicados en el extranjero a Doris, y ella decide que no, que también esa plata va a ir a los niños en Chile, entonces todas las, cuando usted compre un libro de Gabriela Mistral, ese dinero va a los niños en Chile, que no sé, también me parece que es algo que a mí me habría gustado saber, tal vez cuando yo estaba en el colegio, y como es esto que sigue, como que lo que hace Gabriela Mistral en relación a la infancia también continúa por otras vías. Trasciende hasta el día de hoy, fantástico. Absolutamente. No sé si eso tendrá cierta fecha de vencimiento, no sé con esas cosas cuando vencen los derechos de autor, no tengo idea, pero sí, al menos al momento de su muerte, ese fue el gesto de dejarle y de preocuparse por los niños. Y en este libro, en Tala, ahí está uno de los poemas probablemente más famosos en relación a la infancia de Gabriela Mistral, que es Todas íbamos a ser reinas, que vamos a mirar en un momento, que es un poema que uno lo lee en un primer nivel, como una ronda, casi como una historia infantil, como un cuento de hadas, pero es bastante oscuro, y suena muy lindo lo de Todas íbamos a ser reinos, pero nos vamos dando cuenta cómo todas estas mujeres ven sus expectativas, estas niñas, ven sus expectativas frustradas, y muchas veces por este correlato o esta ambición de mirarse en cuentos de hadas que no se condicen con la realidad con que uno está viviendo. En Desolación tenemos el poema Miedo, que dice como, yo no quiero que a mi niña con Londrina me la vuelvan, y habla en un momento que con zapatitos de oro cómo juegan las praderas, o sea, no quiero que a mi niña me la vayan a ser princesa. Entonces también está esta imaginería de ciertas expectativas que no son reales y que hacen daño, y que además están allí para resaltar la precariedad de la vida a la que se enfrentan muchas niñas en Chile. Entonces este poemario lo publica en 1938, con este contexto, lo publica en Buenos Aires, después se va a publicar en Chile, por cierto, sin embargo, el único libro, mientras Gabriela Mistral estuvo viva, el único libro que se publica en Chile primero, antes que en el extranjero, fue Lagar. Pero todos los anteriores, como les comentaba, primero Nueva York, España, Buenos Aires, y eso luego se vuelve a publicar en una edición nacional, por cierto, no es que nunca llegan a Chile, sino que al año siguiente, un poco después, se publica luego en Chile, pero comienza con este paseo por el extranjero, que es interesante en relación también a la vida del autor, o sea, que es una vida de herancia, que es una vida de estar viajando, entonces tiene sentido también que sus libros también viajan, sus libros también tienen ahí las raíces voladoras, no se clavan en un solo territorio. Exactamente, no se incrustan en ningún lado. Exactamente. Y lo primero, a mí me gusta mucho hablar de los títulos, y acá el título es muy interesante, si pensamos primero en la simbología, cuando uno piensa en tala, es un corte, es un corte en un árbol, cortarlo, y es bonito porque es bonito y es doloroso, porque por una parte se refiere a un corte, a algo que se va a hacer cenar, que se va a partir, y en un poemario donde tenemos tantos momentos e imágenes relacionadas con la muerte, relacionadas con el dolor, claramente cuando pensamos en tala, se hace relación también a ese, a eso, a ese corte, pero también podemos pensar que los cortes también cuentan, y que hay una relación entre cortar y contar, y en el caso de tala, y también en otros poemarios de Gabriela Mistral, vamos a tener eso, estos cortes, estas heridas cuentan, estas heridas nos van armando historias, estas heridas las vamos escuchando. También Gabriela Mistral muchas veces usa imaginería o imágenes de vegetales, de algas, de árboles, para hablar de su propia vida, tiene una historia, un poema muy lindo en Lagar, que habla sobre el árbol del luto, una mujer que se convierte en árbol, de tanto del dolor de la experiencia de que alguien muera, entonces vamos a tener esta interrelación, que ahora está muy de moda, ahora se ve mucho en la literatura, el pensar al ser humano en relación a la naturaleza, habíamos hablado de la ecocrítica anteriormente, o la relación con los animales, y en este caso, Gabriela Mistral también vuelve, vuelve a estas imágenes, tanto de la naturaleza, con los árboles, los vegetales, etcétera, y también a los materiales, hay toda una sección de Tala, donde se va a hablar de los materiales, del pan, de la sal, poemas dedicados exclusivamente a eso, y además se va a relacionar con otro tipo de objetos, que conversaremos muy pronto. Por otra parte, lo de traer la imagen de un árbol, de un árbol cortado, también nos habla de, si uno piensa en asociaciones, uno podría pensar en el árbol familiar, como una de las cosas que uno piensa a veces, cuando piensa en un árbol, como el árbol familiar, y en este caso un árbol cortado, y este poemario comienza con el poema sobre la muerte de la madre, entonces partimos con este corte en este árbol familiar, ya no hay, ya no está la madre, y comenzamos con eso, entonces hay este corte con la madre, y por otra parte, también nos habla de raíces, pero un árbol que está cortado, yo no sé qué tanto puede sobrevivir, no sé cuánto, cómo sigue la vida de un árbol que ha sido cortado, yo entiendo que hay distintas maneras de cortar un árbol, que le hacen más o menos daño, si hay algún experto en la sala nos puede comentar, y Gabriela Mistral muchas veces también habló sobre escribir como un hacer brote, como un brotar, y creo que también vamos a ver en varios de sus poemas, como ella, al parecer hablando de otra cosa, también está hablando sobre escribir, y sobre qué consiste escribir y escribir poesía para ella también, y esa relación con lo vegetal, en toda su obra, entonces les voy a, les quiero compartir un segundito, ese poema, a la madre, partimos con la fuga, sí, la fuga, que es ese primer poema, si tienen ahí el libro, para que lo busquen, yo lo voy a buscar en él, rápidamente, y se los muestro, en pantalla, ahí está, es la página, si lo están mirando en el pdf, de memoria chilena, es la página 7, del pdf, no del libro mismo, la 11 en el libro, por cerca, acá, entonces, ¿se ve cierto, Domingo? Sí, absolutamente, muy bien, si le das un poco de, eso, para todos aquellos que tenemos problemas de vista, sí, igual, lo voy a leer, no soy la más experta lectora de poemas, pero, partimos con la fuga, que igual, es un gesto interesante, si uno piensa en un libro, bueno, la sección se llama, muerte de mi madre, así de específico, y ese primer poema, se va a llamar, la fuga, que si uno piensa, abro un libro, y lo primero que encuentro, es una fuga, es un irse, es un salir de aquí, uno piensa, estoy entrando en este libro, pero aquí hay alguien, que ya se está queriendo ir, se está queriendo fugar, y esos movimientos, como centrífugos, centríbetos, lo vamos a ver en varios momentos, de este poemario, este querer deshacerse, vamos a tener muchas figuras de ella, disolviéndose, queriendo deshacerse, despojándose, de todas las cosas, no queriendo cargar, nada consigo, como un disolverse, de manera completa, entonces, leer un, muy poquito de este poema, que se llama La fuga, y dice, madre mía, y piensen, las primeras palabras, que escuchamos son, madre mía, en el sueño, ando por países cardenosos, por paisajes cardenosos, un monte negro, que se contornea siempre, para alcanzar el otro monte, y en el que sigue, estás tú, pagamente, pero siempre hay otro monte, redondo, que circundar, para pagar el paso, al monte, de tu gozo, y de mi gozo, más, atrechos tú misma, vas haciendo el camino, de burlas y de expolio, vamos las dos sintiéndonos, sabiéndonos, más no podemos vernos, en los ojos, y no podemos trocarnos palabra, cual leurídice, y el orfeo solos, las dos cumpliendo un voto, un castigo, ambas con pies, y con acentos rotos, acá bueno, Gabriela Mistral, muchas veces, si leyeron, talas se van a dar cuenta, hace muchas referencias, a la Biblia, sobre todo, a las mujeres de la Biblia, también a Cristo, va a ser parte, de su trazado, de su universo poético, las constelaciones, que va armando, también hace referencia, a la literatura, o a mitos, en este caso, esta historia, de Orfeo y Eurídice, que son como, están condenados, a no verse, tenemos su historia, y acá también, tenemos esta imagen, de la madre con la hija, que van juntas, pero no se pueden hablar, se van sintiendo, y no se pueden hablar, como Orfeo y Eurídice, ambas con pies, y con acentos rotos, entonces, ya desde ese primer poema, tenemos esa tensión, a la forma de hablar, y el acento, este hablar, con un acento en particular, el hablar de la extranjera, que va a volver, después, pero a veces, no vas al lado mío, te llevo en mí, en un peso angustioso, y amoroso a la vez, como pobre hijo, Galeoto, a su padre Galeoto, y hay que enhebrar los cerros repetidos, sin decir el secreto doloroso, que yo te llevo hurtada, a dioses crueles, y que vamos a un Dios, que es de nosotros, y también muchos críticos, han llamado la atención, sobre esta figura, de pensar a la hija, cargando, con el cuerpo, de la madre, que si bien es algo, que se quiere, es este gesto melancólico, también de no dejar ir, a esa persona que falleció, como yo te llevo conmigo, no te dejo ir, te llevo en mí, en un peso angustioso, y amoroso a la vez, tenemos las dos cosas, y otras veces, ni estás cerro adelante, ni vas conmigo, ni vas en mi soplo, te has disuelto, con niebla, en las montañas, te has cedido, al paisaje cardenoso, y me das unas voces, de sarcasmo, desde tres puntos, y en dolor, me rompo, vamos a tener muchas veces, esta tensión, a romperse, deshacerse, quebrarse, dentro, cortarse, dentro de este poemario, porque mi cuerpo, es uno, el que me diste, y tú eres un agua, de cien ojos, y eres un paisaje, de mil brazos, nunca más, lo que son los amorosos, un pecho vivo, sobre un pecho vivo, nudo de bronce, ablandado, ensoyoso, y nunca estamos, nunca nos quedamos, como dicen que quedan los gloriosos, delante de su Dios, en dos anillos de luz, o en dos medallones absortos, ensartados en un rayo de gloria, o acostados en un cauce de oro, o te busco, y no sabes que te busco, o vas conmigo, y no te veo el rostro, o en mí tú vas, en terrible convenio, sin responderme, con tu cuerpo sordo, siempre por el rosario, de los cerros, que cobran sangre, por entregar gozo, y hacen danzar en torno a cada uno, hasta el momento de la sien ardiendo, del cascabel de la antigua demencia, y de la trampa en el vórtice del ojo, ¿no? Entonces, esta sensación de esta madre, que ya no está, ¿cierto? La madre muerta, y esta hija que siente que camina junto a la madre, que después siente que lleva a la madre encima, ¿no? Que la carga, y a veces siente que se le disuelve en la niebla, que la busca y no la ve, ¿no? Y siempre esta sensación de que es algo gozoso y terrible a la vez, ¿no? En un terrible convenio, ¿no? Entonces, con esta carga partimos este libro, esta tala, este corte del árbol, del árbol familiar, probablemente de una rama muy importante del árbol familiar, ¿no? Por supuesto que sí. Cortar a la madre, y después, no nos vamos a detener en este poema, porque quiero continuar, pero después seguimos con lápida filial, ¿no? O sea, pensemos en el camino, ¿no? En el recorrido que nos propone este libro, y partimos con esto, hablándole a la madre mía, esta hija, y la madre en la niebla, sin poder comunicarse, ella cargando con su madre, y después la lápida, ¿no? La lápida filial. En fin, voy a volver a mi humilde PowerPoint. Espérense, no he vuelto. ¿Volví? No. No, todavía no. Voy a compartir, me pongo creativa, y compartiendo muchas cosas, y se me, se me, se me va todo. Estamos entre amigos María José, así que no hay ningún problema. Me perdonan la torpeza. Ya. Ahí sí. Vamos. Entonces estábamos con esta idea del árbol, del árbol familiar, que partimos con este corte de este árbol, de esta parte, ¿cierto? De lo, de la figura de la madre que va a acompañar, y esta idea de este duelo imposible, este no querer dejar ir esta historia, esta figura, que va a acosar un poco todo el poemario. Algunos temas de Gabriela Mistral en general, y que por supuesto se ven en Tala, y también que tienen relación con muchos prejuicios y preconcepciones que uno tiene cuando la lee, en un primer lugar, la imagen de la madre y la imagen de la maestra, la entrega que supone, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la figura de la madre o de la maestra, la maestra no se ve tanto en este poemario, pero en otros poemarios de Gabriela Mistral, como esta figura de la entrega absoluta, ¿no? De la entrega, de la entrega total. Cuando realmente es un poco más complejo que eso, hay algunos críticos que dicen que ella se posiciona como maestra dentro de su poema, por un lado como una forma de entrar en el campo literario, en el campo cultural, para las mujeres de esa época, una de las profesiones que eran más o menos bien vistas era ser profesora, entonces de alguna manera te daba cierto prestigio, te daba cierta autoridad y validez dentro del campo cultural, y por otra parte, otros críticos también dicen que al ella decidir o no decidir, pero al no tener familia, finalmente reemplaza eso con sus estudiantes, ¿no? Con los niños a los que educa, a los que le habla, a los que les escribe, o sea, mal que mal, si bien yo me quejaba al principio de que uno suele leer en el colegio de Gabriela Mistral solo las rondas, los piececitos de niños, azulosos de frío, etcétera, finalmente lo que ella hace también es darle un espacio de legitimidad también a este tipo de obras, o sea, que estemos leyendo, que estemos volviendo a la ronda, que estemos volviendo a estos temas relacionados con la infancia, también le da una importancia, una luz y hace que les prestemos atención, pero esta idea de la entrega sí va a estar mucho en tala, en relación a esta generosidad y este que yo le digo un poco, el baile del despojo, porque de alguna manera tenemos una performance de muchas formas en que vemos que la hablante lírica se va despojando de cosas, se va despojando de riquezas, se va despojando de amores, se va despojando de países, se va despojando de cosas, las cosas las va perdiendo, y es como que todas estas posesiones materiales fueran una carga, y fuera mejor viajar ligero y despreocuparse de ese tipo de cosas materiales, que puede tener que ver con algo espiritual, por supuesto que no importan las cosas materiales, lo que importan son otras cosas, pero es interesante como vamos viendo esa entrega y ese despojo, casi hasta despojarse de sí misma, o sea, desecha, vamos a ver en distintos poemas, tenemos la idea de este duelo imposible, hay muchas otras muertes también que acosan la obra de Gabriela Mistral, se muere un amor de juventud que se suicida cuando ella es muy jovencita, y que hace que ella escriba los sonetos de la muerte, que es este poema con el que se ganan los Juegos Florales en 1914, si no me equivoco, y luego va cuando post, bueno en 1929 muere su madre, luego más adelante ya cuando había publicado hace rato Tala, muere Stefan Zweig, que era gran amigo de Gabriela Mistral, y ambos coincidieron en Brasil, y Stefan Zweig se suicida junto a su mujer, se suicida también su sobrino, que es una figura muy importante, también es como su hijo, de Gabriela Mistral también se suicida a los 18 años en Brasil, entonces la figura de la muerte también va a acompañar mucho a la obra de Gabriela Mistral, y esta idea del duelo, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿qué se hace con esa pérdida? ¿cómo se integra uno de vuelta a la vida? ¿qué hacemos con esas heridas? Tenemos esta generosidad y este despojo que se va a ver en distintos momentos del poemario, y la idea de la desposesión, que vemos en Gabriela Mistral también, de una manera más relacionada, como les decía, con una generosidad, entonces hay un par de poemas en que habla de que le quitan cosas, y ella le da lo mismo, porque dice que eso no es algo que me dañe realmente, y si nos vamos un poco a la teoría, hace poco salió un libro de Judith Butler, que se llama Desposesión, donde habla sobre la idea de la desposesión de dos formas, por una parte pensar en la desposesión, que venga alguien y te quite cosas, que te quite cosas materiales, y por otra parte dice, la desposesión tiene que ver con dejarse, deshacer por el contacto con el otro, mostrarse vulnerable, y no imponer restricciones, entonces yo me enfrento a un otro, estoy en contacto con ese otro, y en esa comunicación me siento deshecha y desposeída, porque estoy en ese contacto con el otro, que yo creo que es un poco hacia donde apunta también la obra de Mistral. Otros temas más, y vamos a mirar un par de poemas más en detalle, la naturaleza va a ser muy importante, como dijo Domingo, acá hay un volver sobre todo a la naturaleza en conexión con el continente americano, hay toda una parte del libro donde se va a enfocar en eso, le va a dar mucha atención por supuesto a los cerros, ella decía que donde ella vivía había 30 cerros a su alrededor siempre, entonces la imagen de los cerros va a estar siempre presente, hay un poema si se acuerdan que está dedicado a la cordillera, y la cordillera es vista también como una suerte de figura materna, como femenina, la cordillera como esta gran mole protectora, también para aquellos que nos están escuchando desde otros lados, en Chile la cordillera además es algo muy clave, muy importante, se ve desde todos lados, entonces está como esa figura también de la madre como esa cordillera, entonces vamos a volver a la naturaleza en relación a muchas cosas, también al agua, el mar, el disolverse, la ola, hay un poema que se llama la ola muerta, hay muchas imágenes de algas, que son bastante fascinantes, como el sabor de algas en la boca, las algas, como algo que... La niebla también. La niebla también, exactamente, entonces tenemos toda esa relación con la naturaleza, como si el duelo de alguien, que me parece muy bonito pensar que cuando uno, y sobre todo ahora estamos haciendo este club de lectura en pandemia, donde mucha gente ha debido enfrentar distintos duelos, como el duelo no es algo que se separe del mundo, aunque uno se sienta por el dolor separado del mundo, sino que está relacionado con todo lo que nos rodea, el duelo está relacionado con los objetos que nos rodean, con las plantas que regamos, con todo, entonces es bonito también pensar que este duelo de talas se relaciona desde el mismo título con perder, o sea, perder algo, perder cosas, y perder ramas, perder parte de ti, una tala. Luego lo fantasmal va a ser otra figura, presencias fantasmales muchas veces, como en ese primer poema que acabamos de leer, esta relación de la madre muerta, la hija, de nuevo podríamos volver a las imágenes de la mortajada, o incluso de Pedro Páramo, esta idea de esta madre y la hija que avanzan en la niebla, y que se disipan, y que no se contactan, y van a haber otros momentos en que también se va a hablar de eso fantasmal, de ese límite entre un espacio y otro, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte? Hay incluso un poemario, un poemario, un poema que a mí siempre me llama mucho la atención, que es canción de las muchachas muertas, ¿no? O sea, como lo pensaba, yo veía las noticias hoy día, o cualquier día lamentablemente, tú no veías noticias, y que es muy horrible, y de repente este poema es como que lo hubiesen escrito hoy, ¿no? O sea, pensar en la canción de las muchachas muertas, no todas estas niñas que, que son enfrentadas a la violencia, que son raptadas, que son violadas, o sea, toda esa violencia está ahí, o sea, Gabriel administrada en ese sentido, mete el dedo en la llaga, y es, y es muy, como dice su mensaje fuerte y claro, en medio de, o sea, va a hablar de todo esto, de todos los duelos, y este es otro duelo, a nivel nacional, a nivel mundial, incluso podríamos pensar, ¿no? Como la canción, o este duelo por todas las chicas muertas. Y pensándonos en la época en que lo escribió además. Además, exacto, en 1938, después, o sea, bueno, se publica, lo escribió un par de años antes. Después, la locura va a estar mucho, hay unas secciones donde se habla de la alucinación, y cuando pensamos en la locura, en el caso de Gabriela Mistral, no se relaciona necesariamente con algo malo, o algo completamente negativo, sino que la locura, y esas alucinaciones, permiten otro tipo de conocimiento, ¿no? Cuando uno alucina, también ve cosas, ¿no? También se acerca a otras realidades, y un poco, eso también está aquí, desafiar las nociones de lo que es lo real, lo apropiado sobre lo que yo puedo escribir, y en esa alucinación también entramos a otros territorios, y podemos ver otras cosas, y esas otras cosas también nos hablan y nos vuelven a nuestra realidad. Es como lo que pasa a veces con la ciencia ficción, que muchas veces uno ve una serie de ciencia ficción, y te están hablando de algo que, y puede estar ambientada en el full futuro, pero te está hablando de problemáticas, ¿cierto? Que las vemos hoy en día. Entonces, acá también pasa un poco lo mismo, cuando accedemos a la locura, lo que hacemos es acceder a otra forma de conocimiento, no a un no conocimiento, ¿no? Sino como a otra relación. Muchas veces, Gabriela Mistral también lo relacionaba con el éxtasis místico, como está toda esta lectura también religiosa, en el éxtasis de las místicas, de los poetas místicos, también hay otro tipo de conocimiento, otro acceso a la realidad, y entonces estos poemas también desafían eso. Va a haber un importante ojo en lo material, hay muchos objetos, a mí me interesan siempre mucho los objetos de la literatura, y en qué se fija, y en el caso de Gabriela Mistral en Tala, es interesante en qué objetos se va a centrar, muchas veces tenemos recipientes, hay uno que lo tengo anotado para mirar lo que habla sobre una copa, o sea, pensar en una copa que se desborda, entonces una copa que recibe algo, esa pasividad de recibir, pero al mismo tiempo de desbordarse en una entrega, y hay toda una sección del libro, como habíamos comentado antes, que habla sobre distintas materias, y habla sobre el pan, la sal, el agua, y otras cosas, que también, como decir, todo esto forma parte del mundo, yo le voy a cantar a todo esto, y en ese sentido, Tal es un poemario súper completo, hay poemas que tratan más del amor, o del duelo, hay otros que van a hablar más del paisaje americano, hay otros que son recados a distintas personas, entonces vamos a tener todo ese universo que nos va armando Gabriela Mistral, y por último, y que es uno de mis temas favoritos también en este libro, que es toda su discusión sobre la patria, sobre ser extranjera, sentirse extranjera, vamos a mirar distintos poemas donde habla eso, sobre la extranjera, y uno que vamos a escuchar también prontamente, no todavía, que se llama el país de la ausencia, entonces va a estar esta sensación de no pertenecer, y este no pertenecer permite que ella mire desde afuera, y también permite que ella reflexione sobre su propio uso del lenguaje, e incluso incluye palabras extranjeras, hay toda una sección que se llama saudade, que es la sección, ¿cierto? es la sección donde aparece ese poema que les acabo de mencionar, país de la ausencia, parte con eso, país de la ausencia y extranjera, son las dos poemas, o sea, hay más poemas, pero esos dos poemas están en esa sección que se llama saudade, y saudade es una palabra que es intraducible, es una palabra que significa nostalgia, significa melancolía, uno la puede explicar, pero no hay una traducción que no diga una palabra exacta que corresponda, no es exactamente nostalgia, no es exactamente soledad, es una mezcla de tristeza, nostalgia, todas las cosas, y entonces ella trae esta palabra, una palabra extranjera, para inaugurar esta sección donde va a hablar sobre la experiencia de sentirse extranjera también, una palabra que esconde muchos significados, y que en una palabra extranjera también podemos encontrar estos mundos, que me parece muy bonito que decida poner esa palabra allí, que yo no sé en la época en que ella publicó, me encantaría, voy a investigarlo, no voy a decir me encantaría, lo voy a hacer, voy a tener, me voy a proponer esta tarea, que es, porque si yo pongo hoy día en un libro, le pongo saudade, saudade, le pongo a una parte de un libro, cualquier lector en dos segundos lo pone en Google, y va a saber qué significa, entonces el misterio se resuelve muy fácil, pero en el caso de Gabriela Mistera en 1938, yo no sé qué tan generalizado habrá estado el conocimiento de que era saudade, entonces me parece que igual es un gesto arriesgado, de decir voy a poner esta palabra y me voy a arriesgar, a que el lector se sienta extranjero, y a que el lector no entienda. Oye María José, mira, en el libro mismo, de Dala, en las notas que ella, nos alcanza en esa oportunidad, hay una parte que dice, que se refiere a este poder más saudade, ya que se dan por equivalente de ella, soledades dice, soledades, castellano, la sustitución vale para España, en América el sustitutivo soledad, no se aplica sino en el sentido inmediato, único, que allá le conocemos. ahí nos alcanza la misma Gabriela, nos entrega un par de datos. Claro, pero me imagino ese primer encuentro, cuando el lector en 1938 abre el libro y llega a esa palabra, y como, ¿qué pasa? Aparte, aunque ponga la nota, o sea, una cosa, pero ponerlo así, poner la palabra tal cual, y que después, bueno, el lector tenga que recurrir a la nota, o qué sé yo. Y puse ahí una cita muy chiquita, porque ahora quiero mirar algunos poemas, que dice, tantos años que muerdo el desierto, que mi patria se llama la sed. Y va a haber mucho, y eso es de, uno que se llama como nocturno de la consumación, algo así. Sí, sí, sí. Sí, pero quería rescatar solamente ese pedacito, porque vamos a tener muchas veces una reflexión sobre la patria, sobre el país, y muchas veces tiene que ver con cosas que faltan, con cosas que se pierden, ¿no? Y en este caso, que su patria se llama sed, la sed, ¿no? Y si uno piensa, la sed es la falta de agua, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de tomar agua, porque falta, falta algo. Entonces es interesante pensar la patria en relación a la, o que podría ser que mi patria se llama hambre, también habría sido muy fuerte, ¿no? Pero está esta relación de que la patria se llama la sed. Y otro tema, y ahora pasamos a los poemas más en específico, que es la infancia. No se va a ver tanto en este libro, pero sí en otros libros de, como Ternura, y en otros libros de Gabriela Mistral, vamos a tener esa vuelta a la infancia, de fijarse en las condiciones en las que se da la infancia en Chile, muchas veces en una infancia desprotegida, una infancia vulnerada. O sea, de nuevo, me parece que si uno ve las noticias, incluso las noticias nacionales, vemos casos como el Cename, ¿no? Que pasan, hay tanto dolor en relación a la infancia muchas veces, y acá Gabriela Mistral desde el siglo pasado, desde muy desde el principio, diciendo los niños importan, ¿no? Los niños importan mucho, hay que preocuparse de ellos ahora, y los voy a hacer parte de mi preocupación como poeta, ¿no? Va a ser parte de mis libros, van a haber distintos poemas relacionados con ellos, más inocentes, más terribles. En el caso de Tala, tenemos todas y vamos a ser reinas, que lo vamos a mirar con detención. Y en el capítulo de Canciones de Cuna, hay unos terribles, así. Sí. La tierra y la mujer. Niños muertos de frío, ¿no? Sí, Terrible. Entonces, como yo creo que nos enfrenta a cosas que duele, duele mirar, ¿no? Y que nos pone en esa posición, y me parece que es muy valiente, y siento que a mí me habría gustado, insisto, si bien yo lo pasé muy bien en las clases de castellano en el colegio, pero me habría gustado mucho que me mostraran un poco más de eso, ¿no? No tanto como la ronda, sino esto. Entonces, quiero ir mirando algunos poemas antes de dar paso a las preguntas, para que las vayan preparando, o los comentarios. En la página del PDF, que es el de Memoria Chilena, en la página 37, está Riqueza, en la página del PDF. Perdón que lo tenga acá, pero iba a ser mucho más lento copiar todo esto, que está en la sección alucinación, además. Importante. Bueno, antes de ese, tenemos la ley del tesoro, que dice, yo soy una que dormía junto a su tesoro, ¿no? Entonces, y va a estar esta figura del tesoro, el tesoro que se pierde, el tesoro que se lo quitan, y como esto, en el esquema de Mistral, finalmente no importa, porque está, no sé si no importa, pero está esta idea de aligerarse de las cargas, ¿no? Y de que todas las posesiones materiales, finalmente, no dicen quiénes somos en la vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido está interesante, o sea, de pensar, acá no venimos a acumular riquezas, ¿no? O tener riquezas y tener tesoros, no dice, no habla de quiénes somos, lo que importan son otras cosas, ¿no? Entonces, en riqueza, por ejemplo, dice, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina, de lo que me robaron, no fui desposeída, ¿no? Lo que les comentaba antes, si te roban, igual, lo importante o lo central de las cosas que somos, no nos lo pueden robar, ¿no? Entonces, finalmente hay, entonces, de lo que me robaron no fui desposeída, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía, ¿no? Hay otras, hay otras maneras también de enfrentar la, la posesión, la riqueza, hay que amante es la rosa y que amada la espina, como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel, y la dicha perdida, y después lo que les comentaba sobre distintos objetos que van a abundar en esta obra, que son, por ejemplo, los recipientes, como cosas que reciben, ¿no? Claro. Y en este caso, la copa, dice, yo he llevado una copa de una isla a otra isla sin despertar el agua, si la vertía la sed traicionaba, por una gota, el don era caduco, perdida toda, el dueño lloraría, no yo, el dueño, no saludé las ciudades, no dije el elogio a su vuelo de torres, no abrí los brazos de la gran pirámide, ni fundé casa con corro de hijos, tenemos también ese fantasma, ¿no? De esto de la familia que no tuvo, los hijos que no tuvo, no fundé casa con corro de hijos, pero entregando la copa, yo dije, con el sol nuevo sobre mi garganta, mis brazos ya son libres, como nubes sin dueño, ¿no? Cuando yo entrego mi copa, entrego lo que tengo, soy libre, ¿no? Mis brazos ya son libres, como nubes sin dueño, y se mece mi cuello en la colina, de la invitación de los valles, mentira fue mi aleluya, vedme, yo tengo la vista caída, mis palmas, camino lenta, sin diamante de agua, callada voy, y no llevo tesoro, y me tumba en el pecho y los pulsos, la sangre batida de angustia y de miedo, ¿no? Igual también no es así la máxima felicidad, pero sí está esta relación ambivalente muchas veces con las posesiones. Después, para un ejemplo de lo que les comentaba sobre lo fantasmal, lo espectral que vamos a tener desde esta primera fuga con la madre, la hija, en la página 69 está el poema El Fantasma, que está dentro de la historia de la loca. Está dentro de la historia de la loca, antes teníamos alucinación, ahora la historia de la loca, en Lagar también vamos a tener la bailarina, la loca, porque nos importa esta figura de la mujer alucinada, la mujer que ve otras cosas, ¿no? Y es importante porque resignifica también eso, porque muchas veces se ocupa el tópico, ¿no? De la mujer loca, la loca del ático, que la encierra, ¿no? Y acá en este caso se la valora, ¿no? Yo quiero escuchar a la loca, ¿no? Hay cosas que tiene para decirnos, ¿no? Como una profeta, como alguien que nos viene a decir una verdad. Que es como lo que decías tú, pues, la mística que es tocada por el rayo de Cristo, para ir directo al corazón. Entonces el fantasma dice, en la dura noche cerrada, o en la húmeda mañana tierna, sea invierno, sea verano, esté dormida, esté despierta, aquí estoy si acaso me ven, y lo mismo si no me vieran, queriendo que abra aquel umbral, y me conozca aquella puerta. De nuevo ese estar y no estar, que en este caso es el fantasma, pero también si uno piensa en alguien que ha vivido mucho tiempo en otro lado, también queda en esa condición media fantasmal, o sea, ya no pertenece completamente a Chile, lleva mucho tiempo viviendo afuera, pero al mismo tiempo tampoco pertenece completamente al país donde esté, porque está por un tiempo, entonces queda de alguna forma en ese umbral, ¿no? En un turno de mando y ruego y sin irme, porque volviera con mis sentidos que tantean solo este leño de una puerta, aquí me ven si es que ellos ven, y aquí estoy aunque no supieran, queriendo a ver lo que yo había, que como sangre me sustenta. En país, y acá es importante, volvemos a esta idea de la patria y del país, en país que no es mi país, en ciudad que ninguno mienta, junto a casa que no es mi casa, pero siendo mía una puerta, ¿no? Como vivo en esto, en este tránsito permanente, en un país que no es mi país, en una casa que no es mi casa, detrás de la cual yo puse todo, yo dejé todo como ciega, sin traer la llave que me conozca y candado que me obedezca. Aquí me estoy, y yo no supe que volvería a esta puerta, sin brazo válido, sin mano dura, y sin la voz que mi voz era, que guardianes no me verían, ni oiría su oreja cierva, y sus ojos no entenderían que soy íntegra y verdadera, que anduve lejos, y que vuelvo, y que yo soy, si hallé la senda, me sé sus nombres con mi nombre, y entre puertas hallé la puerta, a buscar lo que les dejé, que es mi ración sobre la tierra, de mí respira y a mi salta, como un regalo, si me encuentra, a menos que él también olvide, y que tampoco entienda y vea, mi marcha, de nuevo lo del alga que les hablaba antes, mi marcha de alga lamentable, que se retuerce contra su puerta, si sus ojos también son esos, que ven solo las formas ciertas, que ven vides y ven olivos, y criaturas verdaderas, de nuevo la relación con lo que hablamos, de la alucinación y la locura, si sus ojos ven solo las formas ciertas, versus otros que vemos, se ven otras cosas, y de verdad yo soy la larva desgajada, de otra ribera, que resbala país de hombres, como cayéndose del país, que resbala país de hombres, con su hueso de sueño y niebla, que no raya su pobre llano, y no lo arruga de su huella, que no he chabado de jadeo, contra la piedra de una puerta, que dormida dejó su carne, como el árabe deja la tienda, y por la noche sin soslayo, llegó a caer sobre su puerta, y vamos a tener también esa repetición, en distintos momentos, de la poesía de Gabriela Mistral, la puerta, el estar del otro lado de la puerta, el llegar a la puerta de alguien, como estos gestos un poco, para aquellos que han estado, en este club de lectura, este año y el año pasado, toda esta idea, que hablamos en algún momento, de la hospitalidad, recibir al otro, recibir al extranjero, llegar yo como extranjero, y ver qué pasa conmigo, con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva, y en el prólogo también, un poco está en Tala, cuando se habla de este, ella dice que le da vergüenza, todos estos países latinoamericanos, que podrían estar recibiendo, a estos niños, que deberíamos estarnos preocupando, por el devenir de estos niños, y que sin embargo, ella veía con espanto, que no estaba pasando, y que estaban devolviendo los barcos, que no estaban recibiendo, a los niños, entonces, pensar en eso, de llegar a tocar la puerta, de llegar a pedir ayuda, hay muchos gestos de eso aquí, también, y ahora, quería pasar, a mirar un poco, estos textos, de ser extranjera, y empezar con, país de la ausencia, que lo voy a poner primero, en pantalla, para tenerlo aquí, y vamos a escucharlo, de la voz de Gabriela Mistral, que lo va a leer, muy distinto, de como yo lo haría, y es la autora, así que está bien, que la escuchemos, entonces, esperemos un segundo, que, está en la ciento, por si acaso, está en la ciento quince, del pdf, si tienen otra edición, bueno, ahí, está en la sección, saudade, para que la busquen, no, no, ciento quince, del pdf, ahí, la sanción saudade, el primero es, país de la ausencia, exactamente, y ahora vamos a escucharlo, en la voz de Gabriela Mistral, ok, país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel, y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz, no hecha granada, no cría jazmín, y no tiene cielos, ni mares de añil, nombre suyo, nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre, me voy a morir, ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí, no me lo contaron, por isla o país, yo no lo buscaba, ni lo descubrí, parece una fábula, que yo me aprendí, sueño de tomar, y de deshacir, y es mi patria, donde vivir y morir, me nació de cosas, que no son país, de patrias, y patrias, que tuve y perdí, de las criaturas, que yo vi morir, de lo que era mío, y se fue de mí, perdí cordilleras, en donde dormí, perdí huertos de oro, dulces de vivir, perdí yo las islas, de caña y añil, y las sombras de ellos, me las vi ceñir, y juntas llamantes, hacerse país, guedejas de niebla, sin dorso y cerviz, alientos dormidos, me los vi seguir, y en años errantes, volverse país, y en país sin nombre, me voy a morir, tremendo, a mí este poema, aparte, me encanta, y de nuevo, vemos lo que les comentaba, pensar en, como que planta su bandera, su patria es, la pérdida, su patria es lo que falta, la ausencia, uno podría pensar al revés, la patria es algo que, permanente, el lugar donde uno vuelve, el lugar donde uno se queda, pero acá, país de la ausencia, extraño país, y después dice, y en país sin nombre, me voy a morir, y es muy interesante, porque, ella murió en Nueva York, ella murió en Estados Unidos, y ella decía de Nueva York, que era como la ciudad sin nombre, para ella, entonces, murió en una ciudad sin nombre, pero, interesante también, porque no es, acá no hay, como un énfasis, en un patriotismo, sino que es pensar en esta patria, que es un lugar, que ella lleva consigo, y que la arma de las cosas, que pierde, no, ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí, no me lo contaron, por isla o país, yo no lo buscaba, ni lo descubrí, no, dice, y esta parte, que me parece preciosa, me nació de cosas, que no son país, no, ella va armando, de alguna manera, su patria, en este, deambular constante, en los afectos, que va creando, y no en, un terruño, no, en cierta ubicación, o locación geográfica, me nació de cosas, que no son país, de patrias y patrias, que tuve y perdí, como que va armando su patria, de las patrias, que ha ido perdiendo, no, más que de las cosas, que ha ido ganando, entonces, más que una lógica, de acumulación, acá siempre es como, de desprendimiento, de ausencia, de fantasma, de desvanecerse, de lo que era mío, y se fue de mí, perdí cordilleras, aquí empieza a perder todo, perdí cordilleras, en donde dormí, perdí huertos de oro, dulces de vivir, perdí yo las islas, de caña y añil, y las sombras de ellos, me las vi ceñir, y juntas y amantes, hacerse país, ¿no? Entonces, todo este, este desposeerse, despojarse, y eso, y luego, continúa, con este poema, donde también seguimos hablando, de este ser extranjero, que se llama, la extranjera, y dice, habla con dejo, de sus mares bárbaros, de nuevo la idea, ¿se acuerdan en el primer poema, cuando hablamos de esas, de esas palabras rotas, acentos rotos, de la madre y la hija, acá también volvemos, a que se habla con un dejo, de mares bárbaros, ¿no? Con un acento, se habla raro, habla con dejo, de sus mares bárbaros, con no sé qué algas, y no sé qué arenas, reza oración a Dios, sin bulto y peso, envejecida, como si muriera, Adriana Valdés, que es una, gran académica, que a mí me gusta, una gran pensadora, que me gusta mucho, habla de, que en Gabriela Mistral, ella ve, dice, como una nostalgia, por la vejez, como que ella quisiera, hacerse vieja pronto, como una manera, según se ha interpretado, de volver el cuerpo, un cuerpo asexuado, no fijarse tanto en el deseo amoroso, sino como ya, ser otra cosa, la sabiduría de la vejez, envejecida, como si muriera, más adelante, en el poema Confesión, también vamos a volver a esta figura, de la vieja, que ella no es una vieja, cuando está escribiendo, talas, pero se pone en el lugar, de una mujer ya mayor, una mujer que ya no tuvo hijos, una mujer que ya tomó un montón de decisiones, en su vida, en Huerto Nuestro, que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas, de nuevo la idea de las raíces, de sembrar, de las plantas, que va a estar siempre, como imagen pululando por aquí, alienta del resuello del desierto, llamado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta, y que si nos contase, sería como el mapa de otra estrella, vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, de nuevo esta idea de nunca pertenecer, vivirá con nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, nunca se vuelve finalmente del territorio, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bestezuelas, y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera, y de nuevo, ella lo publica en 1938, faltaba un montón de rato, para que ella falleciera, pero es pensar que ella sabía, o intuía, quien sabe, que probablemente, ella iba a fallecer en otra tierra, iba a fallecer como extranjera, Gabriela Mistral muere en otro país, muere alejada de su tierra, aunque sabemos que su patria, es el país de la ausencia, entonces morir, morir no solo, o sea, ya el trance de morir, pero además morir como extranjera, y lo que significa, eso también, luego, quiero que miremos, muy rápidamente, todas íbamos a ser reinas, que como les comentaba, este poema, que a veces, uno se lo enseñan, y por lo menos a mí, yo creo que hasta me lo hicieron, aprender de memoria, en el colegio, cuando, Marco Unito, en la escolaría, y uno al principio, se fija como en estas repeticiones, en la rima, hay como un, como, como una música, muy bonita, y todas íbamos a ser reinas, es un título muy lindo, y sin embargo, después que uno lo lee, se queda como con un peso, en el corazón, porque de nuevo, no dice, todas vamos a ser reinas, dice todas íbamos a ser reinas, ¿no? O sea, lo que involucra, no una proyección, un optimismo en el futuro, sino que íbamos a ser reinas, pero algo pasó en el camino, ¿no? Y cuando leemos el poema, nos vamos a enterar, qué fue lo que pasó, ¿no? Y, pero siempre está esta idea, de cuando uno es niño, que también te educan, con estos cuentos, estas fantasías, estas historias de reyes y princesas, que también son tan, desconectadas con nuestra realidad, no se puede, en Chile no hay reyes, como no hay príncipe, ni princesa, entonces, esta imagen también, de estas niñas, en el Valle del Elqui, pensando en ser reinas, ¿no? O niñas en Chile, ahora pensando en ser princesas, ¿no? Y esta imagen, que hay como, romantizada, de lo que significa eso, y luego, contrastar eso, muy brutalmente, en este poema, con la realidad de estas chicas, cuando van creciendo, y las cosas que le pasan, entonces, también lo voy a leer, muy rápidamente, y después, dos más, y conversamos un poquito, dice, que todas íbamos a ser reinas, de cuatro reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia, y Lucila con Soledad, en el Valle del Elqui ceñido, de cien montañas o demás, que como ofrendas o tributos, arden en rojo o azafrán, lo decíamos embriagadas, y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas, y llegaríamos al mar, también eso, como en relación a ese deseo, porque estamos hablando del Valle del Elqui, que no está cerca del mar, o no, así que, entonces también está esta idea, estamos en un lugar, donde el mar también se ve como algo, más o menos exótico, o algo que está lejano, un poco, la distancia, la distancia, exacto, hay una distancia ahí, con ese deseo, con ese sueño, con las trenzas de los siete años, y batas claras de percal, persiguiendo tordos, huidos en la sombra del higeral, de los cuatro reinos decíamos, indudables, como el Corán, que por grandes y por cabales, alcanzarían hasta el mar, cuatro esposos desposarían, por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantadores, como David, rey de Judá, y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían, sin faltar, mares verdes, mares de algas, y el ave loca del faisán, y de tener todos los frutos, lo de las posesiones, como este afán también de tener, que también se va a haber defraudado acá, y que se entiende que no, y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos, ni morderíamos metal, todas íbamos a ser reinas, y deberíamos reinar, pero ninguna ha sido reina, acá nos empieza a apretar el corazón el poema, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco, ni en Copán, Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador en las huaytecas, se lo comió la tempestad, uno se enamora de un marino, el marino muere, en el mar, en el mar al que íbamos a llegar, Soledad crió siete hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros, de no haber visto nunca el mar, en las viñas de Montegrande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas, y los suyos no me será, se dedica a cuidar los hijos de otras personas, pero ya no va a tener hijos propios, que de alguna manera también es una proyección de, Gabriela Mistral también cuida hijos de otros, o se preocupa de niños de otros, como maestra, y no tiene sus propios hijos, Efigenia cruzó extranjero en las rutas, y sin hablar, le siguió sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar, y Lucila que hablaba a río, a montaña y callaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad, o sea finalmente la que alcanza el reino, es la que se vuelve loca, porque alucina y fantasea con esto, en las nubes contó diez hijos, y en los salares su reinar, en los ríos ha visto esposos, y su manto en la tempestad, pero en el valle de Elqui, donde son cien montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán, en la tierra seremos reinas, y deberídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar, y que eso también lo hace, ahí nos termina así de romper el corazón, porque uno podría pensar, bueno estas chicas tuvieron estos eventos, o vías desafortunadas, pero acá es como no, pero esto vuelve, porque las niñas que siguen, van a volver a tener estos sueños, y la realidad se los va a volver a romper, y que es brutal, y casi doloroso, que a uno también se lo hagan leer, y otro que quería mirar, y que tiene relación a lo que yo les decía, con esta fijación en lo material, y en algunos materiales dentro de la obra, pero en este caso por ejemplo, tenemos el poema Cosas, que uno pensaría, ok, va a hablar de posesiones, y sin embargo, ella va a hablar de no tener, es como le da el giro, entonces dice, amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo, entonces nada tiene en este momento, porque ama lo que nunca tuvo, con lo que ya no tiene, entonces está con las manos vacías, yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentos, que sin un viento, tiritaba en el huerto, que era mi huerto, la miro como la miraba, me da un extraño pensamiento, y juego lenta con esa agua, como con pez, o con misterio, pienso en un umbral, donde dejé pasos alegres, que ya no llevo, de nuevo el desprenderse, pienso en un umbral, y el umbral, la puerta, pienso en un umbral, donde dejé pasos alegres, que ya no llevo, y en el umbral veo una llaga, llena de musgo y de silencio, me busco un verso que he perdido, seguimos perdiendo cosas, en este poema, hay un poema muy famoso, de una poeta norteamericana, que se llama Elizabeth Bishop, que se llama The Art of Losing, o sea, se llama One Art, el poema, pero su verso muy famoso dice, The Art of Losing isn't hard to master, como el arte de perder, no es difícil de dominar, y empieza a enumerar, todas las cosas que perdió, yo creo que acá, un poco vemos ese espíritu, me busco un verso que he perdido, que a los siete años me dijeron, fue una mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo, viene un aroma roto, de nuevo, como todas estas cosas que están ahí, viene un aroma roto en ráfagas, soy muy dichosa si lo siento, de tan delgado no es aroma, siendo el olor de los almendros, me vuelve niño, los sentidos, le busco un nombre, y no lo acierto, y huele el aire en los lugares, buscando almendros que no encuentro, un río suena, perdón, sí, no, te iba a acotar, nada más, pensé que ibas a parar, como la niña ausente, claro, de nuevo, esta cosa como fantasmal, lo que no encuentra, lo que no está, un río suena siempre cerca, 40 años que lo siento, escanturía de mi sangre, o bien un ritmo que me dieron, o el río Elqui de mi infancia, que me repecho y me evadeo, nunca lo pierdo, pecho a pecho, como dos niños nos tenemos, como que se lleva el río consigo, que es muy bonita la imagen también, cuando sueño en la cordillera, camino por desfiladeros, y voy oyéndole sin tregua, un silbo casi juramento, veo al remate del pacífico, amoratado mi archipiélago, y de una isla me ha quedado, un olor acre de alción muerto, un dorso, un dorso grave y dulce, remata el sueño que yo sueño, es al final de mi camino, y me descanso cuando llego, es tronco muerto, o es mi padre, el vago dorso ceniciento, yo no pregunto, no lo turbo, metiendo junto, callo y duermo, ¿no? Bueno, luego, la ola muerta, que les comentaba antes, voy a mirar uno más, que se llama ausencia, que está en la página 136 del PDF, acá, de nuevo, el irse, el desapegarse, el perderse, dice, se va de ti mi cuerpo gota a gota, ¿no? Como se va, ¿no? Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogues sueltos, se van mis pies en dos tiempos de polvo, se te va todo, se nos va todo, se va mi voz, que te hacía campana cerrada, cuanto no somos nosotros, se van mis gestos, que se devanaban en lanzaderas delante de tus ojos, y se te va la mirada que entrega, cuando te mire el enebro y el olmo, me voy de ti, con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo, me voy de ti, con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel, ya me borro, no, tacharse, borrarse, irse, desaparecer, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos, sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto, tu entraña fuera y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solo, está ahí un poco también la figura de Cristo, sangre sería y en las palmas, como la pasión, la pasión, se nos va todo, se nos va todo, y por último, el poema Desecha, que está en la 145, de nuevo en este como baile de la performance de la desposesión, del irse deshaciendo en el libro, como irse quebrando, irse rompiendo, volviendo a juntarse, tenemos todo este movimiento de Mistral, dice Desecha, van a ver que hay como estas notas, estos motivos que van y vuelven, hay una congoja de algas y una sordera de arenas, un solapamiento de aguas con un quebranto de hierbas, estamos bajo la noche, las criaturas completas, los muros blancos de fieles, el pinar lleno de esencia, una pobre fuente impávida y un dintel de frente alerta, la fuente, la copa de estos recipientes, que abundan en este libro, y mirándonos en rondas sentimos como vergüenza, de nuestras rodillas íntegras, y nuestras sienes sin mengua, cae el cuerpo de una madre, volvemos al comienzo, cae el cuerpo de una madre, roto en hombros y en caderas, cae en un lienzo vencido, y en unas tardas guiedejas, la oyen caer sus hijos, como la duna su arena, en mil rayas soslayadas, se va y se va por la puerta, y nadie para el estrago, y están nuestras manos quietas, mientras que bajan sus friznas, en un racimo de abejas, caen como abandonados, sus gestos que no sujeta, y su brazo se relaja, y su color no se acuerda, y pronto va a estar sin nombre, la madre que aquí se mienta, y ya no le convendrán, perfil ni casta ni tierra, todavía ayer fue una, y se podía tenerla, diciendo nombre verídico, a la madre verdadera, de cien a pies era una, como el compaso la estrella, ahora ya es el reparto, entre dos de vanaderas, y el juego de toma y daca, entre Miguel y la tierra, entre orillas que se ofrecen, vacila como las ebrias, y ahora sube tomada, de otro aire y otra ribera, se oye un duelo de orillas, por la madre que era nuestra, una orilla que la toma, y otra que aún la jadea, llega el tendal dolorido, de sus hijos en la aldea, el trase de un conflicto, como de un río en el delta, o sea de nuevo, de nuevo volvemos a esta figura, de esa madre que se está yendo, que está entre dos orillas, que la tironean, y que deja estos hijos, y tenemos esta imagen rota, este reparto, y nada, quería como terminar, si bien hay más páginas del libro, y mil poemas que podríamos mirar, pero terminar un poco ahí, por ahora este recorrido, y volver a la imagen, de esta madre fantasmal, que espectral, que está aquí también en el libro, y para poder leer, algunos de sus comentarios, o preguntas, conversar un rato más, perdón que me hiper alargué, pero quería tener, la oportunidad de que, de que nos fijáramos, en algunos poemas en específico, para poder conversar, pero obviamente podemos hablar, de otros de los poemas, yo tengo aquí, también mi librito, que parece, siempre es como una piñata, de ahí muchas banderitas, estamos de igual, así que adelante, adelante, estudio, gracias, María José, solamente algo que, a mí en lo particular, me llamó mucho la atención, cuando, cuando comencé a leer el libro, me fijé, que había notas, entonces me fui inmediatamente, a leer las notas, y esa trampa, pero algo que me, me voló la cabeza, porque lo estoy trabajando, últimamente en la universidad, es el tema, de la propiedad intelectual, los derechos de autor, qué sé yo, y ella, declama, lo coloca, pero casi con mayúsculas, ruego que no despojen, a los niños vascos, las editoriales siguientes, que me han pirateado, los derechos de autor, de desolación y de ternura, e invoco para, en Uruguay, sí, claro, el nombre de los huérfanos españoles, la editorial catalana, Bausá, y la editorial, Claudia García del Uruguay, son las autoras, de aquella mala acción, yo de verdad que me quedé, pero impresionadísimo, que me dices tú, al respecto de aquello, no, claro, además siendo tú, escritor, y que puede caer, dentro de, de lo que escribe Gabriela, sí, escucha, es que, yo no sé cómo habrá sido, en esa época, haber sido peor que ahora, en ese sentido, que es difícil, eh, me imagino ella, ¿no?, que ha publicado, en muchas editoriales, en muchos lugares del mundo, como estar en, controlar, que, cierto que, 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 que esos dineros, efectivamente, que estaba recibiendo, el libro, se fueran todos, toditos, a, estas, estas instituciones, entonces, me imagino, me imagino la decepción, que debe haber sido, porque tú dices, ahora, si yo dijera, no sé, lo que gana, alguno de mis libros, lo voy a donar a algo, yo puedo estar, por teléfono, por email, como que tenemos, tantas maneras, de catetear, de estar encima, e incluso con eso, si, si es una editorial de otro lado, te pueden no contestar los mensajes, y puede, cierto, en Chile, tal vez, yo puedo ir y tocarle la puerta a la persona, pero si no, hasta lejos, o sea, entonces, me imagino en esa época, donde aún era más difícil, o sea, cómo, cómo poder estar encima, de, de todas esas editoriales, para que, y, y, y esa frustración, o sea, hacer este gesto tan bonito, que hizo ella, y que, y después darse cuenta, de que alguna editorial, se equivocó con la plata, o no la, no la distribuyó como, como ella quería, o como correspondía, pero me parece un tema súper interesante, y qué bueno que lo estés mirando, o sea, porque en general, cuando pensamos en los autores, siempre nos fijamos, y me incluyo, la obra, ¿no? entonces nos fijamos en la obra, en los temas, de repente alguna relación con su vida, pero, pero no nos, vamos, a este tipo de cosas, como las que tú notaste, a menos que haya un caso muy flagrante, de que, no sé, le piratearon la obra, ¿no? como algo muy, muy grande, le robaron una novela, un libre poema, entonces, me encuentro muy interesante, lo que tú ves, de cómo ella finalmente, se va posicionando, como cierta figura, que toma una posición, respecto a eventos históricos, sociales, que están aconteciendo, ¿no? Y me imagino el susto, que le haber dado también, cuando murió, de dejarle, como dejó todos sus derechos de autor, y que se yo, a los niños, y yo espero que, que eso se haya cumplido, y que haya llegado ese dinero, como tenía que llegar, porque es un gesto precioso, y sería muy triste, que por culpa de algunas editoriales, que eso no se estuviese cumpliendo. Yo entiendo que la orden de San Francisco, tiene los derechos de Gabriela Vistral, y se hace ahí un aporte. Y lo último, muy cortito, antes de darle el paso a Andréma, así esto entre nos nomás, pues no va a salir a ningún lado. Claro, no es como que si esto no se estuviera transmitiendo en Facebook, y queda en YouTube. Exacto, pero tú te has pillado en la calle, en la cuneta, así a ti misma, pero si yo soy, soy muy, yo soy muy chiquitita, Domingo. Ya, ya le va a pasar nomás. Yo soy, yo soy, yo soy muy chiquitita, así que no, 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 no da, no da para eso, pero igual, no sé, como que es un tema, que, que los libros circulen, entonces, no sé, yo de repente, me van a retar, pero bueno, pero a mí me pasa tal vez que cuando algún lector me quiere leer desde, no sé, y te quiere leer, y no tiene cómo acceder a tus libros, y de repente, o sea, a veces yo lo hago y mando por correo, o sea, yo voy, lo mando por correo, y que se demore lo que se demore, he mandado muchas veces libros míos, y si no, mando a veces el PDF, cuando es una persona, no sé, si hay alguien que me quiere, que quiere escribir un trabajo en la universidad de no sé dónde, y no tiene cómo acceder al libro, o sea, como me parece importante también esa generosidad de parte de, de uno como, como escritor, siempre igual, hay que ser cuidadoso, porque obviamente una editorial invirtió en uno, y sacó una tirada, ¿no? entonces, pero, pero pensar en que hay ciertos contextos en los cuales me parece que hay, que hay que, que hay que regirse también por otras, por otras reglas, pero no, no he tenido la, pero no, no haría nada, o sea, si veo mi libro en una cuneta, sigo caminando, no, no le haría un escándalo a nadie, la verdad, no. Bueno, aquí no hay emojis, casi que yo solamente lo hago, es presencial, me gustó tu respuesta, ya Andrea, que te tenemos ahí en, ya, está súper interesante esta funa que hace Gabriela, yo creo que hoy en día, eso estaría como viral, Facebook, Instagram, ¿qué cosa? Como la funa a las editoriales uruguayas que hace Gabriela. Bueno, o sea, de alguna manera, lo que está haciendo Gabriela Mistral es apuntándolos con el dedo, o sea, porque por algo, porque aparte lo está poniendo en el libro, o sea, lo dijo en una entrevista, claro, no es como que lo diga ahí, uno lo diga uno en una entrevista, y esa entrevista después se pierde, la leyó alguna persona, y después la demás, este libro está ahí, está ahí esa, esa queja. Hasta ahora sabemos lo que hicieron ellos, y no lo van a olvidar. Exactamente. O sea, claramente le dolió, si no, no lo habría puesto, o sea, yo creo que debe haber estado muy molesta, por supuesto que, o sea, ya estaba molesta por la situación de estos niños, imagínate, decir ya, le voy a dar los ingresos, si bien, obviamente tampoco es que fuera una, o sea, también hay que ponerlo en contexto, tampoco es como que fuera la gran millonada en ese momento, probablemente en tema de dinero, pero igual, es un gesto muy generoso y muy bonito, y que de repente darse cuenta de que lo están pirateando, de que están siendo, se están aprovechando de la situación, que feo, en fin. Bueno, vamos a comenzar con... Daría para Funa, probablemente en redes sociales, si el organismo se deshidiera ahora. Sí, lo confundimos. Vamos a empezar con los comentarios, bueno, tenemos de Isabel, gracias María José, como siempre, entretenida y muy ilustadora. Breno nos dice que lo de los derechos de autor, no es tan así actualmente, y en el chat, les dejé un link, de una noticia del 2019, que habla un poquito de eso, si alguien quiere conocer un poquito. No, perfecto, sí, por eso yo les decía, o sea, es algo que yo sé que lo hizo al momento de su muerte, pero ha pasado un montón de años, y yo sé que las cosas también prescriben, cambian, puede probablemente haber cambiado la situación hoy en día, pero ese fue el deseo al momento, ¿cierto?, de morir, y fue lo que ella dictaminó, pero sí. Y cuando hablaste de las fotos que pusiste en el PowerPoint, Julio Vienes nos dice que en el billete de cinco lutas aparece muy serio. Sí, es que eso, por eso también, bien, bueno, el billete de cinco lucas, investigué, existe desde julio de 1981, que sale, que sale Gabriela Mistral en ese billete, y, y claro, y en general se lo muestra, porque yo insisto que está, está, como esta figura de esta señora muy severa, con el pelo como pinadito hacia atrás, con estos trajes como de chaqueta, y, y, la vemos a diario en la Alameda también, también, ahí en el Cerro Santo, también, entonces me parece, entonces, está bien, tal vez, no sé, no sé, no sé si en un billete, porque ahora pienso, Andrés Bello, y los otros caballeros que salen en, en los Arturo Prat, ninguno se sale, sale riendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como tiene lógica que aparezca seria, pero muchas veces, en los libros que se publican, ¿no? cuando uno googlea, la mayor, en general hay muchas fotos de ella, como muy seria, muy severa, entonces, busqué especialmente aquellas que saliera, que sale como con un perrito, que sale con los niños, porque, también vemos esa, esa, esa belleza, y esa generosidad, y esa alegría, o sea, también está ahí, o sea, a mí me, no me gusta, en general, cuando a una escritora mujer, la encasillan como en una figura, lo que pasa, lo que me pasa también con Virginia Woolf, que la, la adoro y me gusta, y hago clases sobre Virginia Woolf en la universidad, que muchas veces se la lee como, la, la deprimida, la suicida, ¿no? y todo se lee así, y todas sus obras, como buscando los momentos, donde se note que, que esta señora, estaba pensando en el suicidio, cuando la obra de Virginia Woolf, es una celebración de la belleza de la vida, muchos, muchos, muchos momentos, y, y los diarios, nos muestra una Virginia Woolf, que es muy chistosa, entonces, a mí, cuando hago mis clases de Virginia Woolf, siempre trato de rescatar, todas esas maneras de verla, y que no sea solo como la señora depresiva, que, cierto, que termino tomando esta decisión, y lo mismo me pasa con Gabriela Mistral, no pensarla como, la profesora que solo escribe rondas, o la, o la señora muy severa, pero como asexuada, y que no tuvo una vida, cuando, no sé, probablemente también tuvo una vida muy rica, lo que pasa es que ella también era muy reservada, entonces no se sabe mucho, ahora se está explorando más, y se han leído cartas, y entonces llegan ciertas ideas, pero en general, ella era muy reservada, cuando pensaba Andrea, lo de las redes sociales, yo no sé si, yo no sé si Gabriela Mistral habría tenido Instagram, o no sé si Gabriela Mistral habría tenido Twitter, y habría tenido Twitter, o tal vez sí, entonces me parece interesante también pensar en eso, quizás ella habría sido alguien, sin ninguna red social, preocupada de sus labores, por supuesto, o al revés, tal vez habría encontrado en esas redes sociales, una plataforma, para llegar a esos niños, a los que ella quería ayudar, y con los que ella quería colaborar. Sí, definitivamente, entonces hoy ya tenemos tres preguntas, y voy a partir con la de Julio, María José, en sesiones anteriores, nos has contado que todo lo que un escritor, o escritora lee, influye en lo que luego escribe, ¿qué influencia ha tenido la obra de Gabriela Mistral, sobre las novelas y cuentos que has escrito? Te lo planteo, porque tú escribes cuentos y novelas, y Gabriela Mistral escribía poesía, gracias. Me está empezando como a transpirar helado, porque pensé que la pregunta iba como, dime todas las cosas que leyó Gabriela Mistral, que no, sé que hay algunas, sé que le gustaban Tagore, sé que le gustaban ciertos poetas, y le gustaba mucho la literatura rusa, pero no tengo tan manejo de la, como de los escritores favoritos de Gabriela Mistral, pero me quedo yo con la tarea, porque me quedo con la curiosidad, de saber cuáles eran las lecturas de Gabriela Mistral también, en mi caso, cada vez más, yo he tenido como un reencantamiento con Gabriela Mistral, en los últimos años, porque, en los últimos, últimos años, yo te diría, así como en los últimos cuatro o cinco años, porque siempre cuando la leí, cuando la leí en el colegio, era muy desde este enfoque, como les comentaba, como lo infantil, y no enganché mucho, después en la universidad, creo que leímos un par de poemas, pero también como medio desconectados, todo bien, yo estudié letras en la católica, y en el pregrado, y lo disfruté mucho, y me gustó mucho, pero leímos, leíamos bastante poesía, pero poemas específicos, de varios autores, para tener una idea, pero fue cuando recién, yo creo que fue el 2016 o el 2017, que tuve que escribir una presentación, para una conferencia, que tomé desolación, tala y lagar, y leí los libros completos, y fue como, me explotó la cabeza, porque era, es impresionante, la belleza, y todos estos temas, yo sobre todo, de hecho estoy usando de epígrafe, para uno de los libros, que estoy escribiendo, algunos versos de país de la ausencia, de cosas, toda esta reflexión, sobre las cosas que perdí, porque a mí me interesa mucho, escribir sobre la experiencia, de ser un extranjero, ya sea alguien extranjero en Chile, o alguien de Chile afuera, y esa sensación que les comentaba antes, de quedarse como a mitad de camino, cuando uno vive un tiempo, en el extranjero, pierdes harto de conexión, con tu país de origen, y al mismo tiempo, nunca perteneces del todo, en el lugar donde estás, y eso me parece un espacio, muy productivo para escribir, porque te permite mirar, la realidad, de otra manera, no digo mejor, y que eso es lo que hay que hacer en la vida, pero de otra manera, y a mí me gusta escribir sobre eso, ahora, cada vez más, cada vez más, está, está Gabriela Mistral ahí, así que, sí, y de hecho, hoy día, que estuve releyendo todo, para preparar la presentación, pensaba, que ganas de, de escribir algo sobre ella, como un cuento, una novela, algo, porque me parece que es un personaje, súper, súper interesante, y, y hay todo un mundo ahí, y si bien se ha dicho, o sea, cada vez hay más cosas, no es que, no digo que falte, ¿no? que hay un gran vacío, hay mucho, y cada vez aparecen más, los últimos años han salido, aparte de los textos de ella, en relación con la religión, han salido textos de ella, sobre la educación, hay uno muy bonito, que se llama, La pasión de enseñar, que, no recuerdo, creo que es de la Universidad de Valparaíso, pero me puedo estar equivocando, o tal vez de la pollera, pero, el poema de Chile, que salió postumamente, y que también salió en una edición muy bonita, hace poco tiempo, entonces mirar esas facetas de Gabriela Mistral, sobre todo el tema con el dolor, el duelo, el árbol del duelo de Lagar, es una cuestión impresionante, entonces, y yo sí, aparte de Gabriela Mistral, leo mucha poesía, siempre, como, y eso sí me ayuda mucho, porque yo soy muy maniática, y obsesiva con las frases, me gusta como lograr una frase, que resuene, que uno se quede, que la queráis subrayar, y eso se logra, prestandole mucha atención al lenguaje, entonces, yo, ese entrenamiento, viene mucho, de los cuentos cortos, porque me permiten, tenerle esa atención, y también, de la poesía, como de ver, estos versos, y quedarse con ellos, y tratar de lograr una musicalidad, así es lo que yo, estoy escribiendo, pero cada vez más, está Gabriela Mistral, y también María Luisa Bombal, o sea, como, yo creo que, hay veces en que, la vida de los escritores, y la vida de los libros, que a uno lo influencian, es muy misteriosa, y hay libros que vuelven, después de mucho tiempo, hay libros que uno, a veces lo lee en un minuto, aunque no, no te afectan, no te tocan, y después los vuelves a leer, y te los lloras todo, entonces, yo creo que, que está, que está eso también, y a mí me pasó con Gabriela Mistral, eso que mucho tiempo, fue como, ok, entiendo que es una buena poeta, que orgullo, que se haya ganado el premio Nobel, ¿no? Y hasta que, leí los libros completos, y uno después de otro, porque fue así como un, como una maratón, bueno, no son tan largos, pero fue como leer los tres, juntos, ¿no? Desolación, Tala y Lagar, y fue como, wow, esta mujer es, increíble, ¿no? Entonces, buenísimo, quedamos a la espera entonces, de un cuento ahí, de Gabriela en pandemia. Exactamente, Andrea. Vamos, voy a tratar de escribir el cuento de Gabriela, vamos a ver. Luego, Carmen pregunta, la niebla está presente, en muchos poemas de Tala, al igual que en la obra de María Luisa Bombay, a tu modo de ver, ¿qué representa para Gabriela Mistral? La niebla en general, se usa como motivo, o sea, no tengo la, como que yo diga, tengo una cita textual, donde Gabriela Mistral, explica por qué usa la niebla, pero, desde mi perspectiva como lectora, y de la lectora también de María Luisa Bombay y de otros escritores, muchas veces se usa la niebla para marcar esto, como borronear los límites, ¿no? Entre las cosas, o sea, cuando pensamos en la última niebla, de María Luisa Bombay, es un cuento donde, donde también está esto fantasmal, de no saber si lo que sucedió fue real o no, no sé si se acuerdan de esa historia, esta mujer que tiene un encuentro con un amante misterioso, y que después lo vuelve a buscar, y no sabemos si, si se lo imaginó, si en verdad existía, y murió, que se fue, pero entonces, la niebla viene un poco, como a borronear las cosas, porque, bueno, hoy día había harta neblina, me acuerdo, acá en Chile, por lo menos, Santiago en la mañana, que uno, que al final, es tu mismo, puede ser la misma entrada de tu casa, puede ser tu misma calle, donde uno transita todos los días, pero es otra cosa, transitar con neblina, ¿no? De pronto uno desconoce lo que está pasando, desaparecen las cosas, entonces sirve para crear este efecto como de irrealidad, de pongo mi mano un poco más allá, y ya no la veo, entonces, muchas veces, como para recrear esa idea de lo fantasmal, como que permite que aparezcan esas presencias, por eso también, y esto es un ejemplo muy tonto, pero se usa mucho también en las películas de terror, o sea, si uno piensa en el afiche del exorcista, no sé si lo han visto, como la figura, cierto, del exorcista fuera de la casa, y la neblina, ¿no? Como que no, en el caso de Gabriela Mistral, no es como, no va por un lado de que nos quiera dar susto, ni crear una atmósfera de terror, sino que, muchas veces aparece para crear esos momentos de, de, de cosas que todos, que no sabemos dónde ubicar bien, por ejemplo, en ese primer poema, La fuga, cuando se habla de esta madre, que está como perdida en la neblina, ¿no? Se le desvanece en la niebla a la, a la, a la hija, ¿no? Como pensar, y también la neblina muchas veces simboliza, puede ser el olvido, porque cubre las cosas, ¿no? Las hace desaparecer, uno podría pensar ahora más, contemporáneamente, podríamos pensar en la neblina en relación al Alzheimer, muchas veces se habla de, de niebla como en relación a cuando uno tiene los pensamientos, cuando está uno confundido, en inglés se habla de mental fog, ¿cierto? Se habla de neblina, cuando uno está como confundido, no sabe bien dónde está, entonces yo creo que, se refiere a eso, a mostrar estas zonas, en que, uno no sabe bien, qué es lo real, o no, o unos momentos como de transición entre dos cosas, estos momentos en que las cosas pueden desaparecer en cualquier momento, entonces por eso aparecen en esos momentos aquí en Gabriela Mistral, creo yo. Bueno, y la última pregunta que tenemos dice, Mistral definió el sentido del inmigrante, verse obligado a cargar la patria en su maleta, o mejor aún, deshacerse de ella, pero, María José, ¿podría pensarse que ella, a través de sus palabras, se deshacía del concepto común de un sentimiento o de lo material, para reconstruir y recrear los propios? Absolutamente, absolutamente, yo creo que, por la vida que le tocó vivir, y esta vida de moverse mucho, y de, te ves obligado a, a construirte tu patria de otra manera, y de otros materiales, y de otras cosas, y armarte tu familia con otras personas, y armarte tu vida, con otras cosas, voy a hacer un ejemplo muy ridículo, pero creo que calza bien, perdónenme, final de semestre, profe, colapsada aquí, así que, se me ocurren a veces cosas media ridículas, pero, yo soy muy fan, de, el mago de Oz, y de hecho, mi libro nuevo, uno de mis libros nuevos, tiene que ver con el mago de Oz, con la película, con el libro, con el autor, con la época, con todo, y, y en el mago de Oz, la película, bueno, en el libro también, pero en la película, que probablemente, es así que, todos la tienen en mente, o al menos, está esta frase, que es tan famosa, que dice, no hay lugar como el hogar, there's no place like home, y cuando, cuando Salman Rushdie, el famoso escritor, que es muy fan también, de la película, el mago de Oz, dice que, cuando él vio esta película, se enojó mucho, casi que le quería gritar, cuando él era un niño, chico, casi que le quería gritar, a la pantalla, y cuando grande más todavía, dijo, porque, le parecía muy, poco creíble, que esta chica, que vi en una vida súper gris, en Kansas, de repente, se va a, cierto, a Oz, a la ciudad de Esmeralda, a todo este mundo, en colores, y que después, se quiera volver a su casa, y que diga, que no hay lugar como el hogar, como acabas de conocer, muchos lugares muy maravillosos, como puedes decir, cierto, que, que no hay lugar como el hogar, y luego, Rushdie, reflexiona un poco más, sobre eso, en un ensayo que tiene, sobre, sobre el mago de Oz, y ella dice, y él dice, no, en realidad no, porque ella es, para él también, cierto, él dice, Dorothy es la representación también, del migrante, de quien se va, de quien busca un mundo mejor, más allá del arco iris, cierto, Somewhere Over the Rainbow, como la canción, y entonces él dice, lo que está diciendo, el libro, y la película, con no hay lugar como el hogar, es que el hogar, no es un lugar, o sea, el hogar, no que no hay un lugar mejor que el hogar, sino que el hogar, no hay lugar como el hogar, porque el hogar nunca es un lugar, el hogar son otras cosas, el hogar son, los afectos, el hogar es, uno se lo arma con otras, con otras cosas, cuando uno está obligado, a irse del país, por motivos políticos, o por el motivo que sea, y tiene que vivir en otros lados, y armar su vida en otros lados, el hogar se desvanece, o se deshace, se difumina, y se transforma en otra cosa, entonces yo creo que, en el caso de Gabriela Mistral, está un poco eso, y por eso siempre, es esa cosa, el país de la ausencia, lo construyo, de las cosas que tuve y perdí, de cosas que no son país, o sea, siempre tratando de desafiar, la idea del hogar, como algo fijo, que yo construyo, que después no se mueve más, o yo no me muevo más, porque nos estamos moviendo siempre, y yo llevo a mi casa, yo llego a esta puerta, yo me presento aquí, y hago este país de la ausencia, no el país de la presencia, no el país de la abundancia, no el país de las cosas, que no quiero soltar, sino que bueno, me pueden despojar, pero no soy desposeída, entonces yo creo que, que está esa idea, que es una vulnerabilidad, por cierto, porque no tener, como estar flotando por la vida, también es una vulnerabilidad grande, pero también es una gran libertad, yo creo que ella, de alguna manera, igual, optó por esa salida, o sea, haber vivido todo ese tiempo afuera, haber muerto, en Estados Unidos, no haberse devuelto, y pasar sus últimos años, en Chile, porque estaba ella enferma, con un cáncer feo, o sea, se podría haber regresado, pensando como, pero ella decide, se va a morir en un país, que no tiene nombre, entonces yo creo, que absolutamente, a mí me gusta mucho, ese despojamiento, y ese pensar, la idea de la patria, desde otro costado, no desde el lado, de sentimientos, feroces, que nos pueden llevar, a la guerra, como pensemos, que ella vivió, la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial, entonces, la guerra civil española, la guerra civil española, o sea, entonces, uno piensa, chuta, en todo ese contexto, la idea de la patria, y el patriotismo, igual se miraba, con sospecha, porque genera, este tipo de cosas, chuta, el holocausto, vienen cosas terribles, con ideas, de patria, y de excluir a un otro, y de poner una barrera, y yo estoy acá, y tú estás allá, trae mucho dolor, también, entonces, esta sensación, de generosidad, y de despojamiento, y de contacto, con el otro, yo lo encuentro, muy bonito, y pensar eso, de otra manera, de pensar el país, otra manera, de pensar la patria, otra manera, de pensar el pertenecer. Bueno, muchas gracias María José, otra pregunta, que se está repitiendo, es sobre el segundo semestre, vamos a estar aquí presentes, pero aún no tenemos, detalles, finos, finos, de lo que vamos a hacer, entonces, no sé si tienes algún teaser, para todos los que, sí, sí tengo un teaser, que Domingo sabe, si no es que, no voy a traicionar a nadie, si estoy hablando de esto. Mira, yo te propongo un juego, deslízalo en una frase, para que sea entretenido. Uy, pero que no, no estoy preparada para eso, pero. Yo te ayudo, yo te ayudo, he cruzado océanos de tiempo, para encontrarte. Eso. Qué mejor, ya, ahí está. Qué mejor. No, pero, pero, va, en relación a, vamos a parar por el mes de julio, o sea, no hay una sesión en el mes de julio, no, se acaba este ciclo de literatura latinoamericana, y el siguiente ciclo, que esto sí que todavía no lo he conversado con mis jefes aquí de la biblioteca, así que no voy a, pero, probablemente va a tener que ver con historias sobre otras realidades, otros mundos, otros ambientes, el submundo, la oscuridad, también. Entonces, nada, el primero, que ya dio la pista, Domingo, pero por si alguien está cansado y no hace la relación, vamos a leer Drácula, para agosto, así que, les aviso al tiro, si bien no nos vamos a juntar en julio, pero hay tiempo para que se puedan buscar una edición bonita, yo me imagino que también está disponible en internet, porque es un texto de hace un montón de años, así que, debe estar fácil de encontrar en internet, si lo quieren leer en ese formato, pero hay muchas ediciones muy bonitas, y no caras, es un libro que es fácil de encontrar, y que muchas veces, que pasa lo mismo con Frankenstein, que leímos el año pasado, que mucha gente ha visto las películas, y tiene la idea, en base a las películas, y el libro es, tiene otra cosa, y tiene toda esta gracia de las cartas, o sea, es una novela, en ciertas anotaciones, en cartas, y eso es muy interesante, y de todas formas, también la figura del vampiro, entonces nada, la idea, y que esto lo tenemos que hablar todavía con la biblioteca, por eso todavía no vamos a sacar el calendario, con todas las fechas, pero mi idea es buscar textos de ese estilo, de un poco terror, ciencia ficción, armar un ciclo de textos, así como de otros mundos, Me gustó mucho María José, un comentario que acaba de colocarnos Carmen, seguiremos participando, es una aliciente para nosotros, porque de verdad, agradecemos el tiempo, y la prestancia que están siempre acá. Sí, muchas gracias, y como les digo, les aprovechamos de... Y ahora hay el dato por si les sirve. Si lo quieren... No sé si hay profes aquí en el... Y con los enlaces para que también puedan descargar los libros, y a nuestra amiga en común María José, Lía, que dice que sigue creciendo su colección, está muy contenta, yo le digo que ahora va a tener que adaptarse a lo que es cómics. Comprar uno nuevo. Claro, la tumba de Drácula de... Salió de todo cómics, qué lindo. Marvel Comics, son diez tomos, así que está muy revuelto. ¡Guau! No, y aparte también, si alguno ya se lo leyó, y si quiere, hay varias películas, puede aprovechar de estar viendo las películas, así que para que se preparen, para nuestra sesión vampiresca de agosto. No me piden disfrazía. Igual sería chistoso. Vamos a pensarlo. Con unos dientes. O una capa. O una capa. Vamos a analizar esa parte. Yo creo que nos veríamos súper bien. Sí, sí. Puede que lo sorprenda por ahí. Eso. Pero nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, y nos vemos en agosto, y ya saben, está por ahí mi email, cualquier cosa, me escriben, si me demoro en contestar, me insisten, yo no me enojo, es solo que final de semestre, sobre todo, me llegan muchos trabajos de alumnos y cosas, y a veces a uno le llega un email, y se te queda súper abajo, en la bandeja de entrada, y a uno se le pierde. Así que no me importa si me insisten, oye, te mandé un mail hace cinco días, me lo puedes contestar, y así también yo me pongo las pilas. Pero ahí estoy, en mjnavia.uc.cl Y los que me invitaban a seguir leyendo a Gabriela Mistral, si les gustó leer Tala, les recomiendo mucho seguir con Lagar, que es impactante. Sí. María José, darte como siempre las gracias por tu generosidad, los conocimientos, que hemos visto en cada sesión, obviamente, y estar aquí en esta actividad, ocupar tu tiempo con nosotros. También debo siempre destacar a quienes están detrás del ecrán, a Mónica, a Pablo, a Mariana, a Andrea y a Alfredo también. Y bueno, les recuerdo que esta sesión, y al igual que las anteriores sesiones, están dispuestas en nuestra guía temática, y también en el Facebook Live de Gabriela Mistral, así que esperamos que hayan disfrutado de esta actividad, y los esperamos nuevamente, el próximo semestre, y hasta entonces. En agosto. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.